Música Bajo los primeros rayos del sol, las olas derechas de Playa Punta Roca, La Libertad, ofrecieron excelentes condiciones para los surfistas nacionales e internacionales quienes forman parte del circuito continental Alas Pro Tour 2021 impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele quien nuevamente posiciona al país a escala mundial con un evento de gran categoría. El Surf City Alas Pro Tour 2021 es un evento emblemático para la comunidad surfista que debe demostrar su técnica y habilidad al domar las olas según el hit de su categoría durante 20 minutos para lograr acumular puntos y obtener el pase a las competencias del próximo fin de semana. Gracias a Dios logré agarrar las dos olas que necesitaba para poder pasar al primer lugar, vamos con todo a la tercera ronda. Los salvadoreños tienen bastante nivel y hay bastante fe que vamos a llegar a la final y estamos poniendo todo lo de nuestra parte. Durante la mañana se desarrolló la categoría junior, un circuito bastante reñido con diversidad de competidores. La playa es muy buena, una de las top top derechas del mundo, quedé segundo en la categoría Open Ronda 2. Por la tarde, Brian Pérez junto a Porfirio Miranda y Erickson Ortiz realizaron un repertorio de maniobras entre estas la que permitió al campeón nacional posicionarse en primer lugar y avanzar a las semifinales de mañana. Estamos en casa, hay que aprovechar eso porque sabemos cómo sale la ola, dónde sale y hay que aprovechar esa ventaja que tenemos. Esta actividad deportiva busca desarrollar, impactar y posicionar a El Salvador como uno de los principales destinos turísticos bajo el pilar de un mandatario con visiones de crecimiento territorial.